Este video es de lo mejor tazas plegables. El ganador de la calidad en nuestra prueba tazas plegables es el de Hub Copas de silicona. La taza plegable de viaje hecha de materiales de silicona de grado alimenticio, llanta de plástico y tapa de plástico garantizada, sin BPA, aprobada por la FDA. Fácil de lavar, inodoro, sin manchas, duradero, flexible y reutilizable. Actualiza el diseño plegable, ahorra espacio y solo 0.59 en cuando está colapsado, cabe bien en su bolsillo, bolso, mochila, maleta y no ocupa espacio. Ideal para caminatas al aire libre, acampar, viajar y eventos deportivos. Se puede colgar en la bolsa de una cuerda de mano y un gancho portátil. Fácil de leer con la medición en el interior de la taza. Mucho más fácil de sostener y beber del borde de acero inoxidable de la taza. La tapa ajustada evita que el polvo y la suciedad se acerquen. La capacidad 9.22 onzas. Antes del plegado, el diámetro superior 3.74 in, el diámetro inferior 1.77 in y la altura 3.35 in. Después del plegado, la altura solo 0.59 in, el rango de temperatura de 40 f a 480 f. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. La alternativa es el Leque Mug2Go. Reutilizable. Este producto puede utilizarse todas las veces que desees. La Mug2Go se pliega rápido en un pequeño disco que puedes guardar en cualquier lugar. Perfecta para un ritmo de vida on the go. Esta taza es hermética para asegurar un transporte seguro. Tanto para zurdos como para diestros, puedes elegir la posición de la embocadura respecto a la asa. Abre la tapa superior para un llenado fácil y cómodo. Gira la tapa de silicona para beber por el orificio y mantener el interior caliente. La faja de polipropileno permite mantener la taza rígida y sujetarla cuando el contenido esté caliente. La taza se pliega rápido en un pequeño disco que puedes guardar en cualquier lugar. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. El ganador en relación calidad-precio en la prueba tazas plegables es el Anis Kui taza de café. Todavía duda en usar una taza de café plegable. Todas las tiendas de café llenarán su propia taza en lugar de sus versiones desechables y algunas incluso rebajarán un poco el precio de su café con leche si trae su propio frasco. Bellamente diseñadas y agradablemente minimalistas, estas tazas de café reutilizables con tapas destacan entre la multitud por una característica clave. Son plegables en una bolsa cuando no están en uso. Esta taza de café plegable no es tóxica y no tiene sabor ni olor. Está hecho de 100% de silicona de grado alimenticio y PP. No contienen BPA ni talatos, soporta una amplia gama de temperaturas de 50 a 200. El anillo de PP blanco hace que la taza sea mucho más fácil de sostener, beber y proteger contra el calor. Estabiliza la copa y la mantiene en forma. Ajuste esta funda de PP antes de llenarla con líquido caliente para evitar escaldaduras. Ideal para oficina, hogar, regalos, al aire libre, camping, trabajo, yoga, bar, escuela o viajes. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.